Varios artistas consagrados de la cultura cubana se reunieron en esta ocasión para recordar al bárbaro del ritmo. Feliz de poder contribuir desde lo que soy, un trovador, a homenajear cada vez que se pueda a esa figura imprescindible de la cultura cubana, universal y cienfogueras para suerte nuestra que es Benimoire. Es importante que hayan tomado este festival y que pase a otras fronteras, sería muy conveniente que aquí en la patria de Benimoire lo recordamos con tremendo amor y cariño. Para nosotros es un privilegio compartir en escena junto a David Lanco, a Nelson, a Jorgito, son muchos los Pedrito Calvo, son muchos los artistas que estamos esta noche haciendo este junte, como nosotros decimos, para homenajear al grande. El jazz también tuvo su espacio como parte de la mezcla alternativa que se vive por estos días. Los músicos cienfogueros protagonizaron la presentación de los proyectos Fígaros Jazz Club junto a Fari Calderón y su banda, momentos cargados de energía que el público siempre agradece. Me parece una muy buena opción porque vemos diferentes géneros musicales, como es la música alternativa, la electrónica y demás, y eso lo disfrutamos mucho. Ha existido esa relación entre los artistas y el público, especialmente entre los jóvenes, porque es un acercamiento que se tiene, ya traspasa el vidrio de la pantalla y lo tienes presencial, puedes sentir el calor, el goce del concierto. Cada noche, las siete locaciones destinadas al evento reciben artistas y espectadores que, luego de dos años de restricción, disfrutan al máximo cada minuto en la fiesta Ciudad del Mar. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.